Bueno, aquí viene princesita, que tiene un problemita de cadera, y ella medio camina, pero se cae, camina y se cae, ahí está intentando levantarse. Ven, pamita, princesa, tráigala. Ay, divina, mírenla. Princesa, hola, mi amor lindo, vamos a ver qué le hacemos aquí con los médicos, o los ortopedistas, o los rehabilitadores de terapia. Ven, mi amor lindo, ven, 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 hola, hermosa, muy linda, ella es cachorrita, dos años, por ahí dos añitos, ven, mamita, ven, 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 ven.